Bienvenido a nuestro informe Context en colaboración con IT-SITIO. Vamos a ver hoy los números del tercer trimestre de 2019, los números del panel de mayoristas que tenemos. Habíamos dejado el segundo trimestre con una baja de ventas, baja de facturación interanual del 25%. Estamos viendo en el tercer trimestre un parcial porque nos faltan las últimas dos semanas de septiembre por ahora. Más o menos llegamos que tenemos un estimado de un menos 32, vamos a terminar el tercer trimestre con un menos 32, 33% de facturación interanual. 2019 Q3 comparado con 2018 Q3. El detalle del tercer trimestre, julio, venía muy bien, bien buen mes con una baja de venta interanual mostrando del 6 por 5, 6% por ahí. Agosto mostrando una fuerte baja, baja mucho más fuerte, viendo la semana de agosto, las dos semanas siguiendo los pasos, está mostrando el resultado de baja de facturación de menos 60, menos 40% interanual. Obviamente un impacto bastante fuerte de la devaluación del peso en la facturación en general del panel de mayoristas. Hubo una pequeña, vemos después de las dos semanas más difíciles de agosto, hubo una semana, hubo una semana 35 mostrando una recuperación con un 20 por ciento, 30 por 20, 30 por ciento de suba de ventas interanual. Pero en general el panel, los resultados, los resultados del tercer trimestre son bastante golpeados por este tema de agosto. Viendo el top 5 de las categorías que se venden más, hoy en día que generan más facturación, tenemos los notebooks que representan un 18 por ciento de la venta del panel en el tercer trimestre. Todo lo que es ink cartridges y tanques que representan un 5 por ciento. También desktops representa un 5 por ciento de la facturación del panel en el tercer trimestre. Son tres de la categoría que siempre vemos. En puesto cuarto y quinto tenemos dos nuevas que normalmente no vemos siempre en el top 5. Tenemos monitores que representan un 4 por ciento de la facturación del panel y procesadores que representan también un 4 por ciento de la facturación del panel. Hablando del market share por vendor, por marca, también de esas cinco categorías que generan más facturaciones. En de nuevo va en los últimos, en 2019, va perdiendo algunos puntitos ahí de market share al beneficio de HP que va ganando, que pasó más o menos de un 20 por ciento en el Q1 a un poquito más de un 30 por ciento de market share en notebooks. En ink cartridge y el share realmente muy, el market muy dominado por HP que llega a tener un 70 por ciento del mercado. En desktops tenemos también una pelea entre Lenovo y HP. Acá vemos que Lenovo está ganando unos puntos de market share a comparación de HP. Tenemos más o menos la mitad de las ventas en desktops que están representados por otras marcas que son, que ponemos bajo. Otros que son las marcas propias de los distribuidores, ¿no? Distribuidores, todo lo que es CX y otra marca propia. En monitores, el mercado está dominado por Samsung. Samsung que representa más o menos un 50 por ciento del mercado. Tenemos también Philips, HP, Acer que están ahí, pero realmente el mercado dominado por Samsung con unos cambios de punto de un trimestre a otro en 2019, pero siempre alrededor del 50 por ciento. Y en procesadores finalmente Intel y AMD, que son obviamente los dos grandes Intel que tiene más o menos, que ha ido perdiendo unos puntitos ahí en 2019 también. AMD va ganando un poquito. En el tercer trimestre terminamos con Intel a un 55 por ciento más o menos de share contra 35 más o menos de AMD. Volviendo al caso de estudio que hacemos cada trimestre de discos duros HDD contra SSDs. El Q2, el segundo trimestre del 2019, era el primer trimestre en Argentina donde se veían más ventas de SSDs contra HDDs, ¿no? En unidades. En siguen siendo más altos los HDDs, pero en unidades se venden más SSD que HDDs desde el segundo trimestre de 2019. Esa tendencia siguió y se acentuó en el tercer trimestre en unidades y en facturación estamos ahí, justamente la curva va muy cerquita y ya me parece que en el cuarto trimestre de 2019 vamos a ver los SSDs generando más facturaciones que los HDDs. La marca grande de SSDs es la que beneficia de este cambio en el mercado es Kingston que sigue dominando el mercado de los SSDs con casi 50 por ciento del mercado. Esta Western Digital hay aún más o menos 25 o 30 por ciento de mercado. Es todo para nuestro informe del tercer trimestre. Nos veremos en enero para hablar de los resultados del cuarto trimestre. ¡Gracias por ver el video!